Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela cómo el movimiento de los continentes puede hacer que caigan diamantes del cielo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los saurópodos son los animales más grandes en toda la historia de la vida. Algunos eran tan grandes que apenas podrían moverse en el interior de un estadio de fútbol. Un trabajo reciente revela el posible lugar de origen de estos animales magníficos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.